Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Eder Dávila. Buenos días. Buenos días, Eder. Aquí, hermano Roger, le mando muchos saludos de aquí de Guatemala. Este es un testimonio, ¿hace más o menos cuánto tiempo, Eder? Próximamente un mes. Hace un mes, estábamos en una reunión de jóvenes y el señor mostraba un embarazo sobre la vida de tu esposa, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces me acerqué a la esposa y se le dijo que ella iba a tener un bebé, ¿verdad? Claro. Y entonces, contame qué fue lo que cuando ella te contó y después me hablaste y me llamaste. Lo que ella me contó era de que tú le habías dicho de que en medio de la oración habías visto un ser aquí adentro de ella. Ajá. Pero, y entonces tú se acercaste y le preguntaste si estaba embarazada y ella te dijo que no. Entonces ella se sintió melancólica con deseo de llorar porque sabía que no había podido quedar embarazada por varios momentos. ¿Y los médicos qué habían dicho? ¿Los médicos qué decían? Pues, los médicos me habían dicho que no podía tener, no podía quedar embarazada porque su matriz la tenía muy pequeña. Un ultrasonido que le hice fue que el médico había detectado dos quistes en el ovario derecho y, por lo tanto, estuvo tomando ya medicamento, pero medicamento natural, en la cual ella pudo sentir un poco de mejoría, pero nunca quedaba embarazada. Habíamos intentado varias veces e incluso pensábamos que había quedado, pero no, y nos examinaban. Pero fue ese momento en que tú oraste por ella, realmente me sorprendió porque pude ver que la mano de Dios estaba contigo y la administración en la cual tú lo hiciste, pues, fue bastante... Si te diste cuenta, había un espíritu de miedo, Dios mostró ahí que su útero estaba estrecho, pero que él lo había sanado, que lo había puesto normal, eso me acuerdo yo. Recuerdo también que ella había dicho que tenía un... que había sentido como que algo le había entrado y como que se movió, después se sintió como un fuego la llenaba. Y empezó a... Y empezó a... Y también en la... empezó a sacar... Ligas. Muchas ligas, en la cual también ahí salían todos los espíritus malos que la estaban atando. Pues, desde ese momento que sucedió la liberación, pues, creímos en que todo lo que el Señor había dicho, porque sabíamos que el Señor había hablado por medio de vos. Ahora, este... es un poco muy difícil porque, digamos, nuestra... nuestra iglesia es presbiteriana y cuesta mucho que las personas crean en estos milagros. En el caso yo, en el caso mío, en mi esposa creemos, porque mi tío, que es pastora, siendo la iglesia presbiteriana, ella también cree en la liberación porque ella incluso tiene un don en la cual también el Señor la usa. Nosotros también hacemos liberaciones también de varios espíritus, incluso yo con ella hemos liberado a varias personas endemoniadas. Entonces, nosotros sí creemos que la liberación es... Y después de eso, ¿qué sintió tu esposa en estos días? ¿Cómo fue que se enteraron que ya estaba embarazada? Fíjate que realmente empezó ya a sentir sus... sus síntomas como toda mujer embarazada. Perdón, como toda mujer. Y entonces... Creímos en ese momento que ya estaba embarazada, y estaba embarazada. Incluso nosotros ya... yo creía y le acariciaba la... el vientre. Ajá. Pero entonces ella, para salir de duda, compró una prueba de embarazo consigo, la cual tengo una foto aquí, donde aparece la prueba. Lo voy a mostrar, para que vean. Amén. Y en esa noche, cuando terminó la liberación y todo eso, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Cómo se había sentido ella y todo? Pues se sintió bien, se sintió una paz, se sintió una tranquilidad. ¿Y tú qué sentiste? Porque como estabas a la par de ella y todo. Yo no sentí mayor cosa, porque yo sabía de que Dios había obrado. Amén. Yo ya había... yo ya había experimentado varias cosas, y yo sabía que Dios había obrado, y simplemente creí. Porque el Señor ya había... ya nos había mostrado anticipadamente, con dos sueños que ella había tenido, con un ancianito que le había dicho, de que ella iba a tener lo que tanto se deseaba. Amén. Y el último sueño que tuvo, fue cuando ella soñó, de que ella tenía un niño en brazos, incluso dio las características, que era blanquito y todo. Entonces, ella había soñado con quien dice el Señor, ya le estaba confirmando su promesa. Amén. Entonces, y después de atrás, ya después de las dos semanas, después de haber sucedido eso, o tres semanas, ella compró una prueba de embarazo de orina. Ajá. Ah, bueno. Entonces, si... Yo salí a hacer un mandado a la calle. Cuando regresé, me había mostrado una prueba de embarazo que ya se había hecho anteriormente, pero se había salido negativo. Y cuando regresé, me mostró el negativo. Y yo me entristecé, ¿verdad? Me puse triste. Pero después me sacó el verdadero y me mostró que verdaderamente aquí ya estaba embarazada. Amén, gloria a Dios. No sé si se vea la prueba. Vamos a ver. Si podemos acercar un poquito ahí la prueba, que está muy oscura. Está muy oscura. Está muy oscura, casi no se ve, pero... Pero lo importante, hermanos, es que el hermano Eber está dando ahí su testimonio. Y para todos los hermanos de Cristo Libera y Cristo Libera Guatemala, pues esto es un milagro que Dios hizo en la vida de estos jóvenes. La esposa, por tímida, no quiso dar su testimonio, pero el hermano aquí está dando testimonio. Y entonces es algo grande que Dios hizo en la vida de Dios. Sí, es algo maravilloso. ¿Qué le puedes decir, digamos, a las hermanas que no pueden tener hijos y que estaban así como tu esposa? Lo que yo les puedo decir es que crean en Dios, que busquen a Dios. Porque cuando uno busca a Dios, muchas cosas suceden. Pero que sobre todas las cosas uno crea, que tenga la fe suficiente para poder creer. Y dejarle las cosas a Dios porque sabemos que Él es el médico de médicos y doctor de doctores. Y sabemos que todo lo puede hacer. Su palabra dice que lo que el hombre no puede hacer, Dios todo lo puede hacer. Entonces, es necesario buscar a Dios para que su promesa se cumpla. Amén. Gracias, hermano Eber. Que Dios te bendiga. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.